Fichte. Introducción a la teoría de la ciencia. Este intuirse a sí mismo pedido al filósofo al llevar a cabo el acto mediante el cual surge para él el yo, lo llamo intuición intelectual. Es la conciencia inmediata de qué actúo y de qué actuación. Es aquello mediante lo cual sé algo porque lo hago. Que hay semejante facultad de intuición intelectual, no puede demostrarse por medio de conceptos, ni lo que ella sea, sacarse de conceptos. Cada cual ha de encontrarla inmediatamente en sí mismo o nunca llegará a conocerla. Pedir que se le muestre por medio de un razonamiento es todavía mucho más peregrino de lo que sería que un ciego de nacimiento pidiera que se le explicase lo que son colores sin que él necesitara verlos. Lo que sí se le puede mostrar a cualquiera en su experiencia propia y concedida por él es que esta intuición intelectual se da en todo momento de su conciencia. Yo no puedo dar un paso ni mover mano ni pie sin la intuición intelectual de mi conciencia, de mí, en estas acciones. Solo por medio de esta intuición sé que yo lo hago, solo por medio de ella distingo mi actuar y en él a mí mismo.